Dos fechas que me hacen recordar a una persona Cumbre de las Américas próximamente en Lima, Perú y ayer 4 de abril un aniversario más de esa triste de esa penosa organización que lleva por nombre Unión de Jóvenes Comunistas o JOTACEN ¿Qué tiene que ver el aniversario de la UJOTACEN? Aniversario de una organización de jóvenes títeres de jóvenes marionetas al servicio de una infame tiranía de corte comunista con la Cumbre de las Américas efectuarse en Lima, Perú Sencillo La actual primera secretaria de la UJOTACEN la que dice ser psicóloga pero más que psicóloga parece ser paciente muy necesitada de un buen psiquiatra Susana Imorfa es decir, la que dirige esta amorfa organización esta persona esta persona que Adolf Hitler no hubiese dudado en sustituir, por ejemplo, aquel Valdir von Schirach que luego, luego, cuando los juicios de Nuremberg se mostró muy arrepentido ¿Cómo se mostrará su ser y morfa cuando caiga la tiranía? Cuando ya tengamos en Cuba un sistema verdaderamente democrático tanto Suseli, morfa, morfa, como los demás primeros secretarios de la UJOTACEN como todos esos jóvenes que por conveniencia o por ser completamente tontos, tarados o por sinvergüenza militan en la fila de la UJOTACEN va a llegar el momento cuando la tiranía haya desaparecido que todos van a darle fuego al carnet y van a negar siempre que puedan que militaron en esa infame organización Susana Imorfa, todos recordamos, fue la psicóloga que dijo que ella secotió el pasaje desde Cuba a Panamá durante la séptima cumbre de las Américas era uno de los agentes catristas que estaban ahí escandalizando, ofendiendo agrediendo físicamente porque usaron la violencia a los agentes del catrismo ahí en esta nación libre y democrática en Ciudad de Panamá contra pacíficos defensores de los derechos humanos en Cuba o cubanos exiliados que luchan por la libertad y la democracia de nuestro país ella es psicóloga muy honesta, imagínense ustedes que dijo que se corteó con su salario de psicóloga su viaje a Panamá y me imagino que estaba pagándose también el hotel, la alimentación y que regresó también con un pasaje comprado con su salario de psicóloga recordemos que Cuba es la nación de donde se pagan los más bajos salarios del continente y hasta del planeta recordemos que los salarios en Cuba son salarios miserables recordemos que en Cuba más que obreros, más que trabajadores, más que profesionales tenemos esclavos que laboran y trabajan en diferentes sectores en diferentes cuestiones en niveles de obrero, de técnico o de ingeniero pero eso es lo que tenemos esclavos no hay hombres libres no hay ciudadanos libres por lograrse en Cuba organizaciones como los BACU organizaciones como las Damas de Blanco y otras muchas organizaciones dentro y fuera de Cuba como es el caso de la Fundación Nacional Cubano-Americana luchamos, trabajamos porque en Cuba existen ciudadanos hombres sin hogares libres con derechos, con libertad y con dignidad que actualmente eso no existe actualmente con dignidad quienes nos enfrentamos con valor y con coraje a la tiranía Suseli Morfa la líder de la amorfa OJC la psicóloga que se costeó con su salario el pasaje a la séptima cumbre de las Américas en Panamá ayer tuvo muchísima presencia en la televisión del régimen Catrista estaba celebrando un aniversario más de su tristemente célebre de su infame organización cuando la escuchaba cuando la veía cuando repasaba en la tarde los videos de aquellos días en Panamá me decía no se equivocó en la Iglesia Estés no hay nada nuevo bajo el sol no hay nada nuevo en ninguna geografía esta dirigente comunista pudo destacar también en la dirección de la juventud hitleriana en tiempos de Adolf Hitler pudo haber destacado también más al sur en Europa bajo el régimen de Benito Mussolini o pudiese estar destacando si hubiese nacido en Corea del Norte entre los jóvenes que siguen al líder máximo a Kim Jong-un pudiese haber destacado también con los consomores en tiempos del régimen soviético o durante el régimen de Mao Zedong todos muy iguales pero el problema de su ser de la dirigente de la amorfa UJC es que estamos en el siglo XXI alguien dijo hace varias décadas atrás que quien en su temprana juventud no abrazó el ideal socialista no tenía corazón pero quien pasaba la temprana juventud continuase abrazando el ideal socialista sin duda no tenía cerebro y creo que en el caso de Suseli el cerebro es bien amorfo en el caso de Suseli creo que necesita como dije en un inicio de un buen psiquiatra de alguien que le dé la debida atención y hablando de dirigentes de la UJC revisaba también revisaba en la Wikipedia quienes han sido los dirigentes de la UJC durante toda su existencia y casualmente me encontraba de que varios de ellos o fueron presos o fueron destituidos como aquel caso de Luis Orlando Domínguez cuando eran dirigentes de la UJC o luego fueron destituidos defenestrados cuando tenían cargos incluso de mayor peso y podemos citar el caso de Roberto Rubaina de Carlos Laje Dávila o el caso de Victoria Velasquez corruptos o el caso de Otto Rivero los han acusado luego de corruptos pero en honor a la verdad corruptos han sido y serán todos los dirigentes comunistas ya sean del partido ya sean de su juventud de la UJC los unos caen y otros se mantienen porque no es la corrupción lo que le hace perder su cargo su puesto es la fidelidad incondicional al máximo líder al máximo corrupto entre los corruptos dirigentes como dictas